Con estos increíbles zambetos que han hecho volar la imaginación de muchos fuera de África, son movidos por espíritus. Al menos eso es lo que quieren hacernos creer. Hace unos años dedicamos un video que puedes buscar en el canal, pero ha pasado el tiempo y han aparecido nuevos zambetos, que ponen en duda las conclusiones a las que habíamos llegado. Estos nuevos zambetos se abren para comprobar que están vacíos por dentro. En este video no vamos a repetir todo lo que ya dijimos en la anterior investigación, sin embargo debemos recordar que cada zambeto tiene su propia configuración, que difiere de otro según el truco que va a realizar, ya sea solo danzar, aparecer artefactos, desmontarse o hasta incendiarse. Este zambeto en particular se puede abrir para mostrar su interior, pero parece evidente que en sus paredes hay espacio suficiente para mantener oculto a uno de los espíritus que ya expusimos en la primera investigación, y que deberías ir a ver si quieres asombrarte con...